Bueno, mira, gata.exe, sé que... No nos llevamos muy bien desde el principio, pero... Déjame regalarte esto... ¡Ay! Me... te das la verdad! Sí, unas verrugas solo para ti, gata.exe Nunca nadie había hecho un gesto tarde... ¡Ay! ¡Ya está mamá! ¡Por fin! ¡Ya ha agarrado el portal! Estoy bien, la verdad, estoy en el nether Este portal me ha llevado al nether, mamá Pues sí, si quieres conseguir cuarzo Tienes que agarrarlo de ahí Ok, ok, te estoy escuchando ¿Cómo es el cuarzo, más o menos? A ver, pues con una piedra así como blanca Con rojo Oh, la estoy viendo aquí, a ver, la estoy agarrando ¡Ey! ¡Está preciosa! ¡Cuarzo! Entonces necesitamos esto para decorar todo En el cumpleaños de casa, mamá Sí, exacto, nos va a servir mucho Ok, voy a ir a agarrar todo, mamá, no te preocupes Nos vemos, adiós, adiós Te hablo luego, mamá Dale, te quiero Ahí voy, chicos, voy a decorar Todo el cumpleaños de Kata con este cuarzo Porque si no saben, Kata Nuzia Está cumpliendo años, así que todo el mundo Dígale feliz cumpleaños a Kata Nuzia Y suscrase su canal, ahí estoy Vamos, tengo que decorar todo Y tengo que agarrar todo este cuarzo Es mi misión, mi mamá me ha mandado Me demoré mucho haciendo ese portal Y ahora estoy acá en el nether, tengo que volver rápido Yo creo que con este cuarzo ya tengo Ok, me voy para mi casa Misión cumplida, chicos Lo hemos logrado, ahora me voy ¿Cómo? Oye, y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el rey del nether? ¿Eres el rey del nether? Pero yo no di lo cierto, no sabía Toma, te devuelvo el alcuarzo Yo no lo quería, en serio Solo quería decorar una cosa Perdón, perdón, perdón No quiero esto ¿Qué? Necesito tu ayuda Así que... ¿Me ayuda? Veo que tienes un problema Pues obvio, tengo un problema Porque me has quitado el portal Devuélvelo Quiero ir a casa, en serio No, no importa Toma, te doy mi pico y todo No quiero nada Y lo que he agarrado de aquí Perdón, perdón, perdón No, no me hagas nada No me hagas, no me hagas chamuco quemado Mira Yo tengo aquí un problema, nether ¿Un problema? ¿Cómo te lo puedo explicar? Sin que te dé miedo, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo me lo vas a explicar sin que me dé miedo? ¿En serio es tan grande el problema? ¿Cómo el rey del infierno va a tener semejante problema? Tengo mucho miedo porque puede destruir todo Todo el nether ¿Y sabes qué pasa si destruye el nether? Un momento, ¿tienes miedo? ¿El rey del infierno tiene miedo? No puede ser Sí Esto sí que sí es grave, chicos A ver, bueno, cuéntame A ver, ¿por qué se puede destruir el nether? Mira, si te dijera Nunca me creerías Pero tienes que verlo con tus propios ojos ¿Verlo con mis propios ojos? Puede que el mundo se... Sí, puede que el mundo se destruya Bueno, a mí no me importa que se destruya el nether La verdad, está en un lugar muy feo y muy solo Así que mejor de volver al portal que me quiero ir Dime ¿Sabes que se puede destruir la taquería de Don Pancho? ¿Qué? O sea, que si se destruye el nether Se destruye la taquería de Don Pancho ¿Eh? No, no puede ser ¿Cómo? No, no, no No, no puede ser, señor Venden los mejores tacos al pastor y de birria A ver, dime Dime ¿De perro? No, este... ¿De perro? No, este... Pero... Vamos, tenemos que... Vamos, rápido, no hay tiempo ¿Pero cómo que vamos? Pero si usted puede volar, señor ¿What? Yo no puedo volar ¿Qué dices? Bueno, prende, no sé Es tu problema, no el mío A ver, espera, espera, espera Y si eres el rey del nether ¿Por qué no me de teletransportas como un chasquido y ya? Ah, sí, es cierto Qué tonto soy A ver ¿En serio puedes hacer eso? ¿Cómo era? ¿El comando? ¿El comando? ¡Eita! Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos Ahora sí que sí, continuemos ¿Qué dices? ¿Qué chomaco? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás hablando? ¿Quién me habla? ¿Dónde estoy, tonto? ¿Detrás de mí? Ah, perdón, perdón ¿Dónde me has teletransportado? Se nota que sí eres el rey del nether Mira, no te puedo decir muchos detalles Pero ese es el lugar donde se aguarda la locura más grande ¿La locura más grande de todo el nether? Sí ¿Qué dices? Toda, toda la locura del mundo se concentró en alguien Y a ti tienes que enfrentar Finalmente, ¿qué me tengo que enfrentar? O sea, que toda la locura de este mundo que cae en el nether Se ha hecho en una sola persona Tengo... ¿Y esto qué es? Acabo de abrir mi inventario y vi... ¿Y estas alas? ¿Qué dices? Es el poder que se te ha dado ¿Es el poder que se me ha dado para salvar el nether? Así es, así que... Mira, mi horario de trabajo ya terminó Así que yo no me pagan horas extras ¿Ok? ¿Cómo? ¿Usted no me va a acompañar, señor? No, la verdad es que tengo mucho miedo ¿Mucho? ¿Pero cómo me va a tener miedo usted? ¡Si es el rey del nether! Por él, pero es que tú no... Mira, la última vez que la vi casi me arranca las patas ¿Que la viste? O sea, que el problema... No estoy entendiendo nada Pero bueno, está bien, no importa Yo me voy a salvar esto solo ¿Y algún consejo? ¿Alguna arma o algo que pueda usar? ¿Nada? Mira, yo te... Nomás te digo... Te deseo la mejor suerte Así que... Dale, sigue el camino ¿El camino? Pero... Pero... Ah, esto aquí no era, perdón Es que soy hidratónico ¿Qué dices? ¿Cómo que hidratónico? ¿Cómo que camino? Ya tengo miedo Acá, acá, acá Perdón, perdón Bueno, yo te espero aquí, ¿va? Yo te echo guardia Sí, 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 órale ¿En serio eres tan de allina? ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué imbécil! ¿No puedo creer? O sea, ¿cuál será el misterio que oculta? ¿Cuál será el misterio tan terrífico? Del poder del Nether, miedoso Yo no lo sé Dice que siga el camino Pero... A ver, ¿por dónde es? Por aquí no creo Ay, Dios mío ¿Y esa risa? ¿Y esa... ¿Y esa risa? ¡Ey! ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ayuda, por favor A ver si sigue ahí ¡Ah! ¡Ya lo sigue! ¡No! ¡Me ha dejado solo! A ver, sigo la risa A ver dónde era ¡Bien! ¡Ah! ¡Ay, cómo que vaya! Tengo miedo Aunque es una voz bastante familiar La verdad A ver, voy yendo ¡Eh! ¡Se está riendo! ¡Disculpa! ¡Ah! 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 ¡Estaba esperando! ¿Cómo que me estaba esperando? ¿Y quién eres tú? ¿Cata? ¿Cata? ¡Yo soy esta... ¡La reina de este infierno! ¿La reina del infierno? Pero... ¡Cata! ¿Pero si eres Cata? ¿Cata? Sí, eres mi amiga No te acuerdas de mí Hasta dijiste que me estás esperando ¡Yo no soy mi amiga! ¿Cómo que no eres mi amiga? Y botas hasta fuego y todo Pero... Venga, lo siento, lo siento Es que me están diciendo Que tú vas a destruir el infierno Y yo quiero arreglarlo No quiero que lo destruyas No, no puedes No puedes hacer nada Nada más eres un simple mortal ¿Cómo que un simple mortal? ¡No! ¡No! Me han puesto poderes Y tengo mis alitas ¡Yo! Soy el elegido para salvar el infierno Y el mundo ¿Qué? ¿Por qué te ríes de mí? ¡Ay, no! ¿Cómo vas a hacer nada Si eres un simple mortal Que acaba de llegar aquí ¿Quieres probar algo? ¡Ay, no! ¡Tu arma! ¡No, no, no! ¡Tranquila, no! ¡Au! ¡Au! ¡Espera, espera! No me dispares con ese rayo láser Eh, solo quería preguntarte ¿Por qué quieres destruirlo todo? No hay ningún motivo ¡Ya estoy cansada De todo el caos que hay aquí abajo! ¿De todo el caos que hay aquí abajo? ¿Pero cuánto tiempo lleva aquí? Sí, estoy enterrado aquí siempre Y he decidido tomar el mando de este lugar Y lo voy a destruir Para que nadie más tenga que sufrir O sea que tú has desterrado al rey Al rey demonio Sí Nada, era justo aquí abajo ¿Cómo? O sea ¿Y esto qué es? Segundo Pero Pero ¡Oh! ¡Me quedo quieto! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Perdón, tenía que robarme unas cosas ¡Ay! Con esto puedo hacer el portal Y solo tengo que encontrar un mechero Para poder irme ¿Qué estás haciendo? Eh, nada, nada Estaba planeando como ¿Qué pasa? Es que tú secas Que no te vas a ir a ningún lado Pero si no me voy a ir a ningún lado Hasta que resuelva todo Ahí está, ahí está Perfecto Ok, ok Oye, niño Dame un segundo Que es que tengo que tirarme un pedo allí Ya vengo, espérame Y mis pedos sí son infernales, eh ¿Qué pasa? Niño, no le hagas enojar tanto No puede ser que te elimine De un suplido Si me ve ella Me va a hacer chicharrón Te lo juro Tienes que apresurarte Pero te odia tanto ¿Qué le hiciste? Es que no le doy permiso Para que saliera de fiesta ¿Solo eso? Sí Mira, es que si salgo Me va a hacer chicharrón Mira, a ver Pero ¿para qué sales Si te va a hacer chicharrón, imbécil? Oye Oye Ay, Dios mío Pero qué tonto es Oye, ¿para qué viniste? ¡Ay! ¡Sigues a tocar! ¡Ay, pero qué! Ay, no era tan fácil la anterior vez Se escapó como un cobarde Oye, pero Pero ¿por qué has matado a tu padre? Solo ¿Mi padre? Solo quiere ¿No es tu papá? No No estoy entendiendo nada ¿Y quién era ese? Espera, espera, espera ahí Tengo que arreglar este problema Mi mundo no se va a destruir Por una chica loca Que se parece a Cata Por supuesto Bueno Tú te vas a quedar aquí conmigo ¿Contigo? No, yo mismo Ahora mismo me voy Voy a ir a construir ese portal Y yo me largo de aquí No, no te vas a ningún lado Espérate un momento ¿Eh? ¿Cómo que me espero? Oye ¿Pero qué estás haciendo? No No te vas a ningún lado Te vas a quedar aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Me caíste bien Me pareces un buen juguete ¿Un buen juguete? ¿Pero cómo que te caí bien un juguete? Pero si yo no soy juguete Soy Juancho Eh, ya ¿Juguete que se llama Juancho? ¿Juguete que se llama Juancho? Bueno A ver Y si me tiro por aquí A ver No, creo que me parta un pie ¿Quieres probarlo? No, 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 no No lo quiero Y si tú lo pruebas No puedes hacerlo ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Qué dices? No, no, no A ver Quédate quieto Au, au, au Espera Ya sé Ay, no me hagas enojar Escúchame Yo he sido el elegido Me han convertido en ángel Para poder sacarte de aquí O eso, creo Así que Por favor Ya cálmate Creo que El poder ha caído en ti En sí Yo creo que sí eres Kata Kata ¿Qué te ha pasado? Eres patético ¿Cómo que patético? Kata ¿Cómo has llegado aquí? ¿Qué Kata? Pues tú eres mi amiga A ver Yo te puedo mostrar lugares más bonitos que estos Si lo que te ocurre Es que estás cansada de estar aquí Eh, bueno Lugares más bonitos que este Creo que no hay Eh, ¿cómo que no? Yo lo hay ¿Por qué no has visto los ojos de Kata? Esos son hermosos Eh, bueno Hay lugares también más bonitos Como ir a comer helado ¿Tienes otra persona? Bueno La otra persona Creo que eres tú Ah ¿Yo? Sí, tú misma No sé cómo has caído acá Pero sé que te salvaré A ver Ven conmigo Te voy a sacar de acá Te voy a mostrar un lugar No, tú no me vas a tomar el pedo Seguro que esto es una estrategia Para engañarme, ¿cierto? Miren, no hablemos de pelo Porque yo soy calvo Entonces por ahí No empecemos Tú confía en mí No estaría tomándole el pelo a alguien ¿Qué? Yo Niño, ¿me escuchas? ¿Y ese ruido? Soy yo ¿Dónde está? Está hablando dentro de tu cabeza La niña no me escucha Ajá Oye, pero sí te escucho Ah, bueno Tápate los oídos Tápate los oídos un segundo Por favor Pero serás tú Que se te escapa de... Espera Espera un momento Tápate los oídos ¿Qué pasa? Sí ¿Qué quieres? Oye, pelón ¿Qué? Se supone que hay un universo eterno Creo que esa niña se puede... Puede ser que sea carta Pero versión mala ¿Cómo? ¿Punto ese? Sí Sí, sí, sí Puede ser Mira Hay una oportunidad de salvar al mundo Tienes que enamorarla Dale un beso o algo ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Cómo? Oye, oye, oye Oye, que no, que no Yo la voy a llevar a mi mundo Niño Le voy a enseñar lo que es en realidad No, no, no Escúchame, escúchame Escúchame a mí, imbécil Tú la has encerrado aquí La has tratado horriblemente mal ¿Qué se va a divertir en este infierno? Con razón te odia Bueno, tienes razón Pero oye Pero puedes alterar la línea universal de todo La línea de mis nalgas voy a alterar Mira Vamos a hacer loco Bueno, perdón, perdón Voy a demostrarle lo que es en realidad Ser Divertirse La voy a sacar de fiesta yo mismo Oye Oye, niño Se acaba mi poder Oye, oye Tu amigo es muy raro, eh Cata.exe ¿Dónde estás? ¿Qué? Que tu amigo ese que mataste es muy raro, eh Ah, sí Es bastante raro Por eso lo quité aquí Bueno Mira Cata.exe Sé que No nos llevamos muy bien desde el principio Pero Déjame regalarte esto Ay Me Me ¿Te lo reconoces más? Sí O unas verrugas solo para ti Cata Anuncia Punto Exe Nunca nadie había hecho un gesto tan bonito conmigo ¿En serio? Y mucho más que puedo hacer Porque también te puedo regalar Esto Y poner una canción así para pachanguear del celular Mira ¿Has visto? Tremenda canción Me dan ganas de casarme contigo ¿Cómo? ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, espera No pude con la cata del mundo normal A lo mejor y con la puntuera ¡Sí quiero! ¡Sí! Quiero acompañarte con a ti En este mundo Bueno, no mentiras En este mundo, ¿no? ¿Y si mejor te llevo al mío? Eh, no No, no me gusta ¿Qué? ¿Cómo? Es muy horrible Además hay un clon mío ¿Un clon tuyo? No, no, no Ah, ¿qué es el clon? Tengo una idea Mira Si te logro demostrar que mi mundo es increíble Te llevo Ok, ok La voy a engañar, chicos Voy a engañarle Y le voy a decir que vamos a ir a mi mundo Me he ido varias veces y no me ha gustado Pero bueno Voy a engañarla Voy a decir que voy a ir a mi mundo Y luego voy a romper el portal No quiero quedarme con cata.es Quiero estar con la normal Ok Tengo que enamorar a este demonio Entonces Vamos a ir a tu mundo Y te vas a casar conmigo Exacto En mi mundo Te voy a casar contigo Todo lo que tú quieras Te voy a dar helado Te voy a dar cariño Te voy a decir Ay, mi pichi cuchi 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 Madre, pero me tienes que dar un beso Eh, ¿ahora? Eh, eh Eh, si lo hacemos más interesante ¿Te doy un beso en el portal? Nah Eh, eh Eh, ahora mismo ¿No es si es? Beso o muerte Oh, dios Eh, espera un momento ¿Qué quieres? ¿Por qué te suenas como un perro ronco? ¿Qué quieres? Pide el beso Rápido, salva el mundo ¡Salva el mundo! ¿Cómo que salvar el mundo? ¡Hazlo! ¡Puedo, pacho! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Gamemo de uno y me voy! ¡Hasta luego! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no tengo! Con el poder de ángel que se me ha atorgado ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿En qué problema? ¡Ay! ¡Se cumplió! ¡Ahí viene! ¡Ay, me chero! Me chero Se volvió a meter ¿Qué está haciendo? Está yendo y viniendo No puede ser ¿Hola? ¿Dónde estás? No estoy escondido detrás del portal ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¡No estoy! Ayuda chicos No puedo creer ¿Dónde estás? Estoy escondido ¿Dónde estás tú? No siento nada ¿Dónde estás? No te veo Ok Creo que se ha ido a un mundo paralelo ¿Y esa casa? ¿Esa es la casa de Cata? No me lo puedo creer A ver, tengo que ir a dónde Cata A ver si está bien Corro, 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 corro Tengo que ver que Cata esté bien ¡Cata! ¡Cata, sal de ahí! Niño, escállate ¿Y esa voz? Acá arriba, atrás de ti ¡Arriba, pelón! ¡Acá arriba! Pero no te veo, pero... ¡Dios mío, sal de mi cabeza ya! Ya estoy acá, tonto Acabo de ver algo moverse ¿Qué dices? ¡Soy yo! ¿Pero por qué estás invisible? ¿Cómo que invisible? ¿Me estás viendo? Oye, no te veo No, no te veo Ay, ya tengo miedo ¡Au! ¡Pero por qué me... ¡Ya te pegué! ¡Es invisible! ¡No, mi invisible! ¡Se lo juro que no quería ver esa película! ¡Perdón! ¡Ay! Es cierto, es que no puedo estar en este universo ¿Viste? ¡Alteraste toda la línea a tiempo! ¡Traíste a la Cata aquí! ¡La mala! ¿La mala? ¿Pero dónde estás? ¿En serio? Estoy atrás de ti ¡Te estoy oliendo la calma! ¡Digo, estoy! ¡Nada! ¡Eh! ¡Qué cochino! ¡Pero bueno! ¿Entonces has tenido el universo y Cata.es ¿Entonces está ahora en este universo? Sí, creo que ya tienes un problema ¿Y tú no me vas a ayudar? No, yo voy de Pachanga Ya es viernes ¿Qué? ¿En serio? Sí, adiós ¡Pachanga! ¡Woohoo! Señor Señor Se fue Se fue Cata ¡Cata! ¡Tenemos un problema! ¡Cata! ¡Cata! ¡Cata!